Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, este es el primer video de esta sección de leyendo sus webtoons. Aquí vamos a leer los webtoons que ustedes me dejen en los comentarios. En este caso, como estoy empezando la sección, son los webtoons de la página de Facebook de creadores de webtoons. Vamos a comenzar primero con este, Love de Luchimanga. Aquí lo calificamos con sus 10 estrellitas. Love, historia y dibujo, Luchimanga. Ah, estoy aburrido. Ya sé que es de tarde. Pero igual no me da ganas de hacer nada. ¡Tilín, tilín! ¿Pedí algo? Yo lo sé, tú dime. Ya voy. Tome, aquí está su paquete. Mmm, qué raro, yo no he pedido nada. Ah, bueno, aún así tengo que entregarle esto. Bueno, ok. Aquí hay un papelito, a ver qué dice. Si es que tiene problemas en casa, esta herramienta le ayudará en sus labores. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Es una herramienta bastante pequeña. Parece un botón así como de última destrucción nuclear, una cosa así. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Dice que presione el botón para activar. No lo presione, es una trampa. Lo presiona. Ja, no importa, no funciona. Destruiste un país asiático o en África seguramente, pero no funciona, claro. Vale, vale. Creo que debe ser un juguete para niños o algo así. Bueno, ya casi es hora del almuerzo. Debería preparar algo. Bien, manos a la obra. 20 minutos después. Creí que esto iba a ser fácil, pero... ¿Eso está vivo? Creo que mejor sería pedir un delivery. No sé por qué, pero me siento derrotado. Hola, me llamo Kiki. Y soy el androide número 123. ¡Ah, no! Es que no es un botón nuclear. Convocó un androide. Viejo sabroso. Ok, ok. Fuera de chiste. Vamos a seguir con la historia. A ver. ¿A qué demonios tenemos un robot? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo es que llegaste aquí? Y bueno, gracias por leer. Pueden seguirme en... Aquí están sus redes sociales, por cierto. Luchimanga Arts en Facebook. Luchimanga Oficial en Instagram. Y Luchimanga Oficial en Twitter. Pueden seguirlo por allí. Ahora sí. Hay que dejarle su like. Ahora vamos con... Cupcake. Esta palabra siempre me ha dado problema. Cupcake. Cupcake. Cupcake creo que es letal. Hola, señor Frank. De Quetzal androide. Oh, aviso de... Cositas de adultos. Aceptamos. Jamás imaginé que todo terminaría así. Pensaba que ella era una chica sincera y honesta. Me siento estafado. Ah, la agarraron. Pero resultó que nada de lo que creía saber de ella era verdad. Y ahora, estoy en esta situación por causa de sus mentiras. No. ¿Sugar? Sugar. Ok. Cupcake. Será un nombre clave. Ya no puedo resistir más. Siento que estoy al borde de la muerte. Debo decírtelo. Antes de que pierda el conocimiento. Esto no es... Esto no es... Lo siento mucho. Sugar. ¡Ah! Lo aplomea. Vale. Se está tambaleando ahí. Como que no está segura de si lo mata o no lo mata. ¡Bang! Oye. A pesar de lo que sucedió aquella noche. Nunca dejé de amarla. Porque detrás de todas sus mentiras. Yo lograba percibir su verdadera personalidad. Tres meses atrás. Ah, bueno. Vea. Aquí nos ponen el contexto. Mi nombre es Yong-wa. Trabajo como repostero en el restaurante más lujoso de la ciudad. Vale. Fui ahí precisamente... O no. Fui ahí precisamente donde vi por primera vez a Charlotte. Fue gracias a mi amigo Ate. No sé si se dice Ate o Eid. O no sé. Bueno, digámosle Ate. Quien trabaja como mesonero que la conocí. Oye, Yong. Acaba de entrar una chica muy bonita. Y parece que es de tu tipo. Alta, delgada y muy elegante. ¿En verdad? Déjame ver. Voy a servirle un postre. No tan suavecitos. Ahí vas otra vez con tus postres para cotear mujeres. Decidí servirle una rebanada de tarta ópera. Que justo estaba terminando de preparar. Le pedí a Ate que se la llevara y le mencionara que yo invitaba. En el rostro se le notaba que le había encantado mi postre. Eso me dio los ánimos necesarios para acercarme a hablar con ella. Buenas tardes. ¿Disfrutó de su comida? ¿Qué le pareció el postre? La comida estuvo exquisita. Pero el postre fue lo mejor sin duda. Dale mis felicitaciones al repostero. Muchas gracias. Yo lo preparé. Ah, míralo. Oh, entonces tú eres el repostero estrella. Que mencionó el mesero. Te agradezco por el postre. Pero déjame preguntarte algo. Por lo que entiendo, esta es tu estrategia para ligar con las chicas, ¿cierto? Así es, me atrapaste. Es muy buena estrategia. Imagino que siempre funciona. A decir verdad, hasta el momento no ha funcionado. Ok, pero es la única manera que conozco. Pues, al menos en esta ocasión sí funcionó. ¿Sabes? Me gustaría regresar a cenar aquí. Esta noche, para probar otro de tus postres. Este es mi número de teléfono. Por cierto, mi nombre es Charlotte. Soy Yon-Wa. Me encantaría verte de nuevo, pero mi turno está a punto de terminar. Me encontrarás aquí mañana a la misma hora. Tengo que estar en otra ciudad, pero de verdad quisiera comer otro de tus postres. ¿Será posible que vayas a cenar a tu casa esta noche? Por supuesto. Te envío la ubicación en un instante. Más tarde, ¿Ese mismo día? No sé imitar chicas ni motores, así que me disculpan esa. Tap. ¿Vale? Buenas tardes. He venido a hacer negocios con su jefe. Lo siento mucho, pero nuestro jefe no usa cosméticos de chafra. No vendo cosméticos. Soy la dealer de tu jefe. Está esperando urgentemente, así que avísale que ya estoy aquí si no quieres perder tu trabajo. ¿Qué letal? Guión y diseño de personaje Quetzalandroide. Leinart y color pet stickers. Vale, aquí ellos también dejan sus redes. Me imagino que es el Instagram o el Twitter. Entonces, pueden seguir a Quetzalandroide y a pet stickers. Esas son sus redes sociales. Igual le dejamos aquí su like. Y vamos con el último de hoy. La flor de eco de Anita de Valdés. Le ponemos su calificación. 10 estrellitas, claro que sí. Vamos a leer el primero. Mi deseo. Según la leyenda, aquel que posea la flor de eco, espíritu de las memorias. Esto es como una constelación, ¿verdad? Podrá lograr lo que sea. Nadie sabe dónde encontrarla. Pero yo cambiaré eso. ¡Claro que sí! Y cuando la consiga, desearé miles de aventuras. Para ti y para mí. Te acompañaré sin dudarlo, mi princesa. ¿Cómo conseguirás la flor? No lo sé. Ok, vale. Pero lo lograré. Está muy animada. Estoy seguro de que sí. Ese era mi deseo entonces. ¿Vale? Pero nunca imaginé que de un momento a otro. Ok. Vale. Este... Llegó amenazante con un cuchillo. Debe ser la suegra. No acepto ninguna de sus propuestas. ¡No me te cabras a la mambiche! Bien. Todo cambiaría drásticamente. La flor de Echo. Por Anita de Valdés. Gracias por su apoyo, corazoncitos. Sígueme. Vale, aquí está su Instagram. Pueden seguirla allí, ¿verdad? Anita Piso Ilustración. Entonces, vamos a dejarle su like. Ok. Bueno, ahora les comento un poco. Este es el primer video que estoy haciendo de leyendo tus webtoons. Entonces, la idea es que esta sección sea para compartir sus historias. Para que otras personas la vean. Y para que obviamente los sigan y los vayan conociendo de a poquito. Yo también soy creador de webtoon. Mi serie se llama Darling Sucubo. Igual les dejo los enlaces en la descripción. Tanto de las series que leímos hoy. Como de las mías. Todos estamos en la misma sintonía, ¿me entiendes? Estamos comenzando con esto. Estamos buscando que nos lean. Porque como pueden ver. Muchas veces hay trabajos que son buenos. Que son interesantes. Historias divertidas y todo, ¿verdad? Pero tal vez entonces no conocemos el autor. Y es bueno darles una oportunidad. Porque uno no sabe cuándo se puede encontrar con una historia buena por allí, ¿verdad? Y bueno, nada. Para apoyarnos entre todos. Síganme ahí. Comenten. Déjenme cualquier sugerencia. Porque la sección es nueva. Y bueno, como digo en el webtoon. Cuídense el dulce. Hasta la próxima.